¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Hoy vamos con una imitación que vas a alucinar. Ya sabéis, me imagino que conoces la canción Monotonía de Shakira. Bueno, pues hay un concurso en la televisión colombiana que ella se llama Yo me llamo, que es de imitaciones, de imitadores, etc. Y vamos a ver a una imitadora de Shakira, es decir, Yo me llamo Shakira, cantando monotonía. Si no me equivoco, ella es Andrea Correa. Antes de ir con el vídeo, por cierto, quédate hasta el final para descubrir si es realmente tan, tan idéntica, tan pura, tan parecida a Shakira o no. Yo he visto 5 segundos de la canción y he alucinado realmente. Así que quédate hasta el final y me déjate al final en un comentario qué te parece su voz, ¿vale? Antes de ir con el vídeo, quedamos enseguida, así que quédate. Por favor, suscríbete al canal, juega a lo mismo y activa la notificación en la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y subo habitualmente de Shakira y de algunos imitadores suyos, imitadoras suyas. Así que para no perderte los próximos vídeos, suscríbete al canal y activa la notificación y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba algún nuevo vídeo. Comentarte también, que algunos me lo preguntáis, la manera de pedir canción. Si quieres pedirme canción para que yo reaccione, puedes hacerlo uniéndote al canal. Si te unes por aquí al canal, después podrás dejar un comentario destacado en cualquiera de los vídeos y podrás dejarme, pues eso, tu petición. Vamos ya con el vídeo. Tengo preparado por aquí a Shakira o a la Shakira, a la doble de Shakira. A ver si es doble o no tan doble. Vamos a descubrirlo. Venga, va. Yo me llamo Shakira. Ostras, tú. Oye, chicos, chicos, realmente, realmente es muy parecida. Físicamente es muy parecida, ¿eh? Físicamente, guau. A ver. Guau. Espera, antes de que empiece el ritmo de bachata, me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. Es que yo bailo bachata también, así que me encanta. Pero qué pasada, qué pasada. O sea, es súper parecida. A ver, he escuchado esta canción, no sé, cien veces o no sé, o más. Es que no sé, no sé, muchas veces, muchas veces. Chicos, de verdad, no sé si la tienes en mente, la canción Monotonía de Shakira, que la sacó. Pues este año, a principios de 2023 o algo así. Que fue una de las primeras canciones que sacó por el tema de su ex marido, etcétera, Piqué. La voz es súper parecida, ¿no te parece? Déjame en comentario tus impresiones, ¿eh? Déjame en comentario si seguimos. Está flipando. A ver, vamos a ver. Vamos, chicos, perdona, perdona el corte. Es que dura muy poco, ¿eh? Dura dos minutos y quiero comentarlo. Aquí hay varias cosas. ¿Has visto ya el jurado? O sea, están alucinando como yo y como nosotros seguramente. Pero tú has visto esto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Shakira a mí me parece complicada. O sea, no quizás la más complicada. Hace poco reaccioné a una imitadora de Rosalía, que esa me parece más difícil. Pero es que Shakira tiene una voz muy particular. Tiene una voz un poco engolada y un poco nasal. Yo sabía, yo sabía que esto pasaría. Un poco así, tirando ahí, ¿eh? Yo sabía que esto pasaría. Siempre en algo nasal. Y es que es complicado porque tiene una... Pues es una voz tan personal, tan particular, que dice, ah, mira, esta es Shakira. Oye, yo no sé si estoy en un bar y me ponen a Andrea Correa. Creo que es ella, si no me equivoco. Me ponen a la imitadora. Digo, pues igual me cuela, ¿eh? Igual me cuela. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. El tema de la manzana, no lo pillo. ¿Me contáis qué? ¿Por qué ha cogido una manzana? ¿El videoclip coge una manzana? ¿O qué? O igual simboliza la manzana prohibida y todo eso. Bueno, no lo sé, no lo sé. Aquí se ha saltado un trocito de la canción. Me imagino que es por el vídeo o porque querían reducir la actuación en sí. Pero, ojo, es que estoy alucinando. O sea, visualmente parece Shakira. Visualmente parece Shakira. O sea, no. Eso no me vas a negar. O sea, parece, parece Shakira. Y luego empieza a cantar. Y es que todavía no le he visto un momento en el que diga, ah, no, esto, esto no, no, no está. Así como otras veces que le he reaccionado también he visto, ay, pues esto tal. Pero es que es súper real. Me habéis recomendado esta canción, que la vea. Y la verdad es que estoy alucinando, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? Pero es que es clavada. O sea, chicos, podría trabajar para Shakira. Y que dieran dos giras a la vez. Y que trabajara para ella. Mira, ahora que están tan de moda las, yo qué sé, las canciones con inteligencia artificial. Pues mira, humanos reales, vamos a decir. Quiero decirte que es que se parece tanto que casi, casi podría trabajar con Shakira para, oye, mira, esta noche tengo show y no me apetece. Ya canto, ya canta tú, ¿no? O que podrían doblar los conciertos. Esto estaría muy divertido eso. Yo qué sé, se podría hacer cositas de esas, ¿no? Me parece que canta, qué pasada, ¿eh? Cómo canta, cómo canta. Y cómo es la jurado, es Andrea Griales, ¿no? Se apellida creo que es. Sí, no la conozco porque yo vivo en España, no la conozco tanto. Pero que están alucinando todos, ¿eh? Que están alucinando todos, como yo. Todos están bailando como yo, todos están bailando como yo. A ver, vamos a sacarlo un pero porque hay que sacarlo un pero. Hay que sacarlo un pero, chicos. No, si no, sería Shakira. ¿O qué? Bueno, a ver. Esto es un pero un poco tonto, pero es un pero. Estamos viendo a la imitadora que está, que es más joven que Shakira. Es más joven. ¿Qué tendrá? ¿Diez años menos? ¿Quince? Se le ve la cara, ¿no? Que es más joven. ¿No lo estás viendo? Por todo lo demás. Bueno, no sé si a Shakira le vería así vestida. No sé. Si ha sacado así la ropa, el outfit. Pues será porque ella lo suele llevar. Pero es que es, es que es. El resto de cosas es que, por favor, dejadme en comentarios. Pero sácame algo que no sea. Pero algo real, ¿eh? No vale decirme. Es que a mí me gusta más Shakira. O sea, bueno, a ver, yo qué sé, si estás en un bar tomando algo y bailando, te pongo esta canción cantada por ella y a ver si reconoces si es Shakira o no. Porque es muy, muy, muy parecida. Muy, 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 muy. O sea, tienes que haber escuchado muchísimo, muchísimo Shakira para decirme, ah, mira, es que el color de los, de los graves, que puedes ser, ¿eh? El color que tienen los graves no es exacto, tal. Oye, pues, si hay alguna diferencia que, que veas, que escuches, déjame en comentarios porque me gustaría saber, yo qué sé, igual hay gente súper, súper fan de Shakira que, es que yo no me equivoco nunca. Pues, bueno, pues igual, igual, puede que haya diferencias, pero es que yo no las noto, por lo menos. No noto, de verdad. Lo que te estaba diciendo, mira, mira, eh, joder, se me olvida el nombre de ella, pero, perdón, eh, ya me lo decís en comentarios, pero es Andrea Griales o Grisales o algo así. Es que está alucinando. Ella siempre alucina con Andrea Correa en los últimos vídeos que hemos visto, pero es que es una pasada que están, pero que es que están, o sea, hemos visto, o sea, yo he visto otros vídeos de otros imitadores de este programa que dices tú, bueno, a ver, se parecen, pero, 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 pero no, pero las diferencias, ¿no? Pero aquí... Pues así queda. Así queda, chicos, así queda. Hemos terminado con el vídeo de hoy. Hemos terminado con el vídeo. Le voy a dejar por aquí a nuestra Shakira. A ver, aquí, aquí. Es que no me da igual dónde. Aquí está bien también. No sé. Es curioso el tema de las imitadas, de los imitadores, ¿no? Claro, esto, chicos, siempre estamos haciendo, y yo siempre lo hago por la admiración, ¿eh? O sea, siempre hay que verlo desde la admiración a Shakira, al artista. Todos tenemos mucha admiración, los que estamos aquí a Shakira. Y es más, si hay imitadores de Shakira es porque ella lo está haciendo bien, ¿no? Eso es así. El otro día también comentaba que si hay una IA que está sacando, simulando la voz de Bad Bunny, es que Bad Bunny hay algo que está haciendo bien. O sea, si no, no te imitan, no te copian, etc. Yo, de verdad, no he descubierto ninguna diferencia. O sea, no. A ver, ella es más joven y quizás la voz se nota más joven. Puede ser. Pero no es así gran diferencia. No es gran diferencia. O sea, quiero decirte, yo tomándome algo en un bar, sobre todo si me he tomado algo, yo no creo que las diferenciara. Si la música está igual y todo eso, muy difícil. Igual el tipo de nasalidad y el tipo de engolamientos, pues hay alguna pequeña diferencia ahí. Pero de verdad, es que es muy difícil de decir. Oye, mira, ahora porque estamos viendo que no es ella, pero si no... Bueno, por favor, ¿qué te parece a ti? Me encantará. O sea, estoy ansioso por saber tu opinión. A ver si de verdad crees que es casi Sakira o no es casi Sakira. No he pensado en el título de este vídeo, pero podría ser... ¿Es casi Sakira o no es casi Sakira? Déjamelo en comentarios. Y si ves alguna diferencia, déjamela también, ¿no? Para apreciarla y decir, ah, pues guay. Pues estaría... Ah, pues no me había fijado en esto. No me había fijado en lo otro. Venga, déjame en comentarios por acá abajo. Y sobre todo, si no lo estás todavía, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Ya sabes que mi misión es ayudar y hacer felices cada día a miles de personas mediante la música. A millones que pronto seremos. Y lo hago con estos vídeos. Reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Ya sabes que reacciono bastante a Sakira y a imitadoras suyas. Así que para no perderte los próximos vídeos, suscríbete por aquí y activa las notificaciones y la campanita. Que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Estoy un poco alucinando todavía, ¿eh? Con lo que hemos visto. O sea, nunca había visto una reacción tan pura, tan chula, ¿no? La hemos visto muy concentrada a ella. Bueno, en fin. Si quieres apoyarme en el canal, ya sabes que yo hago vídeos diarios. Y la manera que yo tengo de sustentar mi trabajo es con YouTube y con vosotros. Haciendo miembros de canal. Entonces, si queréis colaborar conmigo, si quieres apoyar mi trabajo para que yo siga haciendo muchos vídeos más. Y de esta manera también puedes pedirme canción. La manera de hacerlo es uniéndote al canal. Únete al canal que por una cantidad muy pequeña me estás apoyando mucho en mi trabajo día a día. Y de esta manera también puedes pedirme canción para que yo reaccione. Si quieres pedir canción, pues te unes al canal y luego dejas un comentario destacado en cualquiera de los vídeos. Y esa es la manera para pedir canción. Si puedes hacer todo esto, perfecto. Y si no quieres o no puedes, no pasa nada. Que sepas que también me estás ayudando mucho si te suscribes al canal. Así que suscríbete por aquí abajo. Si me dejas un like en el vídeo, así que déjame un buen like en el vídeo. Si me dejas un comentario, por favor, déjame un comentario. Que estoy ansioso por saber tu opinión sobre su voz. Y sobre todo si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno. Familia, amigas, trabajo, pareja, hijos. Que le guste Shakira. Que le guste esta canción monotonía. O que creas que pueden alucinar con esta imitación. O que les guste este tipo de reacciones musicales. Pues compártelo en el vídeo. Dale al botón de compartir por aquí abajo en Youtube. O copia el link del vídeo por aquí arriba. Y envíaselo a esa persona que tienes en mente. Por Whatsapp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook. Por donde sea. Que así me estás ayudando a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión. A conseguir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música. Porque si compartes este vídeo ya sabes que la música es alegría, es felicidad. Le estamos dando esa dosis de felicidad diaria a esa persona que le vas a compartir el vídeo. Que seguro que te lo agradece. Así que ayúdame a compartir este vídeo con esa persona. Y lo segundo es que me estás ayudando si compartes el vídeo. A que mi canal Jualo Music siga creciendo. Y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Estamos de celebración porque ya hemos pasado los 40.000. Ya lo pondré por la comunidad y tal. Pero bueno, estoy totalmente agradecido. Así que vamos a por más. Vamos a por 50.000. O a por los que caigan. 100.000. Ya estamos en camino. Así que ayúdame a compartir este vídeo. Sobre todo para que yo pueda seguir haciendo mis vídeos diarios. Y pues cada vez seamos más grandes. Que lleguemos a más personas. Podemos traer más temas. Podemos tener más equipo. O lo que sea. Ya sabes que esto va un poco así. Comparte el vídeo entonces. Suscríbete al canal. Y por último. Como agradecimiento de que has llegado hasta aquí. Por favor déjame en comentarios. Si tienes sugerencias sobre nuevos vídeos. O otros vídeos. Que creas que me pueden parecer interesantes. Otras canciones. Otros vídeos. Otros imitadores. Otras canciones de Shakira. Gente imitando a Shakira. O lo que quieras. Que creas que me pueden parecer interesantes. Para que yo pueda hacer los próximos. Inspirarme. Para hacer los próximos vídeos. Cuando yo suelo inspirarme mucho de vuestros comentarios. Suelo leeros. Suelo escucharos. Así que. Muchas veces servís de inspiración. Para mis próximos vídeos. Así que déjame en comentarios. Si tienes sugerencias. Me ha encantado tenerte hasta aquí. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Espero que tengas un gran día. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo. Chao.